El próximo domingo en Colima, pues ha habido una serie de ataques, ataques mutuos, ¿cómo puede, qué visualiza para este próximo domingo? El INE está ante un reto importantísimo en cosa de unas horas. Es evidente el rebase tope de gastos de campaña depreciado. Es evidente que lo ha rebasado por lo menos en un 100% más. Es increíble que pueda pensarse que los espectaculares cuestan 200 pesos. Y eso es lo que el señor Preciado está diciendo en sus explicaciones. Una vez más, este tipo, este delincuente, busca a través de la trampa, influir de alguna manera en el voto. Pero más inaudito todavía es, y hoy estamos presentando una queja al respecto, que presidentes municipales de Acción Nacional estén pidiendo licencia por 15 días para hacer campaña y descaradamente están yendo a hogares a repartir despensas, bienes que todavía son bienes municipales. Y aquí hay que hacerle notar al INE, al presidente que fijó el tribunal al sancionar en las pasadas elecciones algún diputado que quiso hacer, utilizar el mismo truco. No pueden separarse de sus cargos para hacer campaña y luego regresar a sus cargos. Esto es una trampa, una violación al orden institucional y sobre todo una burla a la democracia. Es imprescindible que el INE tome medidas a este respecto y esperamos que lo haga en la sesión de la Comisión de Fiscalización que se llevará a cabo a la una de la tarde. No puede ser, no puede permitir el INE que se burle de él, de la sociedad y de la ley. Esto es inadmisible y es justamente lo que está siendo apreciado. En un recurso desesperado, viéndose perdido, pues echa la carne al asador, pero toda. Y lo que tenga que pagar, bueno, lo pagaremos después. Pues este es el lema bajo el que parece funcionar este delincuente electoral. A nosotros parece sumamente grave que el INE pudiera dejar pasar esta circunstancia. Amerita un castigo inmediato y sobre todo ponerle freno, particularmente a esta actividad de los presidentes municipales que descaradamente están haciendo campaña, siguen manejando a las policías municipales, pero con un argumento legal dicen pedimos licencia estos días. O sea, pidieron chance para hacer campaña, nada más que siguen teniendo los recursos públicos, la autoridad municipal, la fuerza pública municipal. Esta es una situación sumamente delicada, en la que esperamos, insisto, el INE intervenga de manera tajante. ¿Hay tiempo para que pueda...? Por supuesto, por supuesto, hay tiempo. Es una instrucción inmediata del instituto para retirar esa propaganda, en fin, para aplicar las medidas correctivas que le parezca necesaria o insuficiente, y para que los presidentes municipales cesen en esta actividad. ¿De no haber una sancionista podría ser la fórmula del PAN y PRD y los comicios? Claro, no solamente el PAN y el PRD, puede ser la fórmula de todos. Si el INE permite esta trampa, estará abriendo un camino para que, al contrario, más que nunca, es decir, ahora con un argumento legal, las autoridades usen recursos públicos, influyan en el voto de los ciudadanos y simplemente estarán diciendo, no, pues, pedí licencia, estoy con licencia, un alcalde con licencia, haciendo campaña descaradamente. No debe permitirse y la actuación del instituto debe ser inmediata. ¿Ve usted una votación cerrada, diputado? Afortunadamente, lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos una muy consistente mayoría, pero, pues, esto le corresponde decidirlo a la comunidad colimense. Yo creo que tenemos una perspectiva mucho mejor, mucho más halagadora, incluso en la elección anterior, y yo creo que Colima tendrá un nuevo gobernador en Ignacio Peralta, que será dos veces electo, pero, pues, esa será la voluntad de los colimenses. Hay que evitar que esta voluntad sea coaccionada, intimidada con estos recursos que está utilizando el candidato a Acción Nacional. Las elecciones se ganan con trabajo y no con trampa. Las elecciones se ganan con trabajo, con sinceridad, con una imagen honrada, todo lo contrario de este candidato, pero, al parecer, pues, quiere contar con el consentimiento, el temor, la tibieza de los funcionarios electorales. No se debe permitir. Recordemos en Colima ya, como la actuación indebida de un funcionario electoral, la presidenta, para ser exactos, que puso en riesgo la elección y, finalmente, la anulación de la elección. Añadir este tipo de ingredientes no le conviene a nadie. Nosotros estamos seguros de lo que hemos hecho, de las voluntades que hemos conseguido, pero nos parece que de ninguna manera puede permitirse este tipo de anomalías. ¿De ganar preciado impugnaría en ustedes? No vemos ninguna posibilidad de que eso ocurra. Estamos impugnando desde ahorita y presentando nuestras quejas ante estas situaciones de intimidación, de coacción y compra de votos. ¿La diferencia sería mayor a los 500 votos anteriores? Mire, la diferencia la determinarán los colimenses, pero nosotros tenemos toda la perspectiva y vamos a salir ganadores. Gracias. Gracias. Gracias.